En una ceremonia realizada en la Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas, se graduaron 200 uniformados como gestores ambientales, tras cumplir con un ciclo de formación liderado por el gobierno Unidos Podemos. Es importante esas capacidades de conocimiento, tuvimos acá las áreas para dar la extrusión, para prácticas, los estudiantes mismos se dan un conocimiento muy importante en la parte temática, en la parte ambiental. ¿Cómo deben ellos operar o realizar los operativos con relación a las afectaciones ambientales que se generan en toda la ciudad? Los uniformados, quienes están próximos a graduarse como patrulleros, apoyarán labores de control y sensibilización sobre el cuidado de los recursos naturales y el manejo adecuado de residuos sólidos.